Verde, verderol, endulza la puesta del sol. Ay, qué lindo me está quedando. Hola, niñas. Hola, niños. Soy la profe Diana. Me encontraron pintando un hermoso árbol de cedro. Es que este fin de semana fui junto a mi familia al Parque Elegido y nos sentamos a comer debajo de un hermoso y enorme árbol de cedro. Con mi sobrina le tomamos fotos. Lo estamos pintando. Vamos a intercambiar nuestras obras de arte. ¿Cuántos años tendrá ese árbol? ¿Saben cuál es la edad de los árboles en el planeta? Ya se los digo. Ahora comencemos con nuestro programa de televisión divertida y educativa. Hoy en los programas de televisión para educación inicial y preparatoria veremos por qué hay que valorar la producción artística de niñas y niños como parte de su expresión. Por ejemplo, la pintura. ¿Qué edad tienen los árboles en el planeta? ¿Y qué cuidados especiales necesitan nuestras abuelas y abuelos? No te pierdas Educa Contigo porque aprendemos juntos. Desde el planeta Chiplón Van volando al comando de una nave espacial Buscando algún lindo planeta Investigar Encontrar en la Tierra Donde aventuras tendrán ¡Aguien viviste conmigo! Chiplos 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 ¡Aguien tomando! Hoy presentamos Tito y las zanahorias humeantes Hola, amiguitos Estamos contemplando lo linda que se ve la Tierra desde aquí arriba en la nave Las cosas grandes se ven muy pequeñitas ¡Mira! Ahí está Paca la alpaca rumiendo su pasto en las montañas Y ahí está Guay el guacamayo volando sobre Chiruelo el árbol ¡Miren allá! ¿Qué es todo ese humo allá a lo lejos? ¡Qué extraño! Alfa, alfa Acerca a la nave para ver qué es lo que produce tanto humo Enseguida, mi capitán Me pregunto cómo estarán nuestros amigos del bosque Todo ese humo no puede ser nada bueno para el aire que respiran los seres en el planeta Tierra Amigos, estamos en presencia de un incendio forestal No sabemos por qué ha sido provocado Pero puede hacerle mucho daño a los animales que allí viven ¡Manos a la obra! Tenemos que ayudar a los animales del bosque Alfa, alfa Teletransportanos al leollo del asunto ¿Entendido, mi capitán? ¡Pup, pup! Hipertransporte listo en... ¡Tres, dos, uno! ¡Algo de comando! No puedo respirar con todo este humo Yo tampoco Y todo está muy caliente Fuerza, compañeros Sigamos al humo para ver de dónde sale ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El fuego se ha apoderado del bosque y quiere destruirlo todo! ¿Fuego? ¿Malhumorado? ¡Rápido! ¡Llévanos donde él! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ahí está fuego! No se acerquen mucho Que puede quemarlos y lastimarlos ¡Estoy bravificísimo! ¡Que nadie me moleste! ¡Hola! ¿Por qué estás tan enojado? ¿Me hablas a mí? ¡Nunca nadie quiere hablar conmigo! ¡Yo solo rompo y quemo todo! ¿Y por qué quemas todo, fuego? Porque Tito el conejito me hizo enfurecer ¿Y qué te hizo Tito para ponerte tan enojado? Verán, Tito tenía sus zanahorias recién cosechadas Y yo quería darle una sorpresa Le quería cocinar mi plato favorito Un guisado de zanahorias ¡Pero no le gustó! Y en vez de ponerse feliz, se enojó mucho ¿Quién arruinó mi exquisita comida? Debe haber sido ese fuego malcriado Que siempre anda quemándolo todo Yo me puse muy triste Pero rápidamente, mi tristeza se convirtió en cólera Y ahora sí, todo va a arder Pero fuego, no puedes ponerte tan bravo Porque las cosas no salen como tú quieres ¿Y por qué no? ¡Si yo soy muy poderoso! Que seas poderoso No quiere decir que puedas andar destruyendo todo el mundo Yo prefiero que me tengan miedo Si total, nadie nunca quiere jugar conmigo Pero si todos los animalitos aquí son muy amistosos Quizás, si dejas de pensar en destruirlo todo Podrías tener muchos amigos Yo no sabía que querías darme una sorpresa Pensé que estabas molestándome Como siempre lo haces No es así Yo solo quería ser tu amigo Disculpa que pensé mal de ti, fuego Y tú discúlpame por haber dañado tu cosecha Pero hay que apresurarnos a apagar este incendio Antes de que consuma el bosque Y todos los animales pierdan sus casas Lo siento mucho Yo no quería hacer tanto daño ¡Tengo una idea! ¡Yo sé cómo apagar el incendio! ¡Miren! ¿Qué está haciendo fuego? No lo sé Pero parece algo muy peligroso ¡Ahora entiendo! Es como cuando conocimos los diferentes estados del agua Sólido, líquido y gaseoso ¿Qué? No entiendo nadita ¡Es muy fácil! Fuego hace que haga tanto calor Que el agua se evapora Y hace que se formen nubes Y de las nubes cae la lluvia que está apagando el fuego del bosque ¡Guau! ¡Qué valiente que eres, fuego! Pero, ¿qué te pasa? Me siento muy débil Tenemos que ayudar a fuego Para que no se consuma completamente Yo conozco una cueva A la que podemos llevarlo para que se recupere Gracias amigos por haberme ayudado Y ahora que tengo amigos Me siento mucho mejor Hemos aprendido Que el fuego es muy caliente Pero él es nuestro amigo Nos quiere ayudar Nos abrirá el frío Cocina nuestra comida Fuego, fuego, fuego El fuego es muy caliente Hay que tener cuidado Nos podemos quemar Hola amiguitos Hemos aprendido mucho en el capítulo de hoy Aprendimos que el fuego puede ser muy peligroso si no tienes cuidado Pero que también puede ser de mucha ayuda Si lo usamos correctamente Como para cocinar nuestra comida O para calentarnos cuando tenemos mucho frío Pero tienes que tener cuidado de no acercarte Porque es muy caliente Y puede quemarte Por eso recuerda realizar este experimento Con la ayuda de un adulto ¿Recuerdan el humo que botaba fuego? Sí, no me dejaba respirar Pues nuestro experimento de hoy Es humo debajo del agua Lo único que necesitan para este experimento Es una jarra con agua Dos bloques pequeños de madera Una vela pequeña Pinta vegetal de cocina Y un sorbete Primero Coloca los dos bloques de madera Acostados de forma paralela Sobre una superficie plana Segundo En medio de los dos bloques Coloca la vela Tercero Tiene un adulto que te ayude a llenar la jarra con agua Y colocarla en el centro Apoyada entre los dos bloques Justo arriba de la vela Cuarto Pon el sorbete dentro de la jarra Hasta el fondo Como si fueras a tomar agua Quinto Abre la tinta Y cuidadosamente Coloca la boquilla dentro de la parte superior del sorbete Y vierte la tinta Hasta que llenes un poco el fondo del vaso ¡Exto! Luego Pídele a un adulto Que te prenda la vela Y espera ¿Viste que interesante? La tinta Con el calor de la vela Se levanta en el agua Formando una nube de humo Al igual que el humo Que se forma Cuando el fuego quema las cosas Y ese humo No me ahoga ¡Ay, bólibor! Juntos aprendemos y nos cuidamos Frente a la emergencia sanitaria La educación continúa Una opción para alternar la educación en casa y la escuela Con el fin de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes ¿Cómo funciona la fase 2? 1. Cada comunidad educativa debe elaborar el plan con la participación de todos sus miembros 2. Entregamos este plan al distrito educativo para su registro 3. Una comisión interinstitucional evalúa si es posible usar las instalaciones educativas De acuerdo a la situación epidemiológica 4. Autoriza la entidad competente Todos volverán a usar sus instalaciones educativas en la fase 2 No. El uso es voluntario, progresivo y semi-presencial En alternancia entre casa y escuela Recuerda que si decides no ser parte de este plan Continuarás con el plan Aprendamos Juntos en Casa Participemos como comunidad para encontrar la modalidad educativa Que mejor se adapte a las realidades locales Y así nadie se quede fuera del sistema educativo Gracias al plan nos organizamos con la comunidad Definimos cómo vamos a trabajar Damos apoyo a los que más dificultades tienen Y generamos condiciones seguras para el uso de las instalaciones educativas La educación es el camino Sean todos bienvenidos al primer puerto pesquero turístico de Ecuador ¡Monto! Nosotros cuando sentimos calor, nos sentimos cansados Cuando tenga demasiado calor, me quita la camisa y me tiro agua en la cabeza Y la puma de agua que no he tenido No sé dónde está ¡Un aplauso! Esta semana no te lo pierdas A cerrar los ojos Vamos a aprender tu mente Escucha y conoce un mundo dentro de tu cabeza Educa Radio Todos los días en tu emisora favorita Sabían que los árboles llevan en el planeta Tierra más de 250 millones de años Se puede calcular la edad de un árbol por el grosor de su tronco Este podría tener unos 100 años ¡Ay! Es un árbol, abuelo ¡Hay que cuidarlo! A propósito de eso, Lore Cuéntanos, ¿cómo podemos cuidar de nuestros abuelos y abuelas? Hola, profe Diana Hola, niñas Hola, niños Hoy les voy a hablar sobre la importancia de los cuidados que nos prestan nuestros abuelos y abuelas Esto es fundamental para el crecimiento personal y físico de la infancia Tener abuelos nos aporta con cariño y cuidado cuando somos pequeños Y a las madres y padres les aporta con seguridad y desahogo Por eso, cuidemos y acompañemos a nuestros abuelos y abuelas Muy pronto te irás a acostar Y yo te quiero contar Una historia que has de soñar Escúchame Escúchame que un pequeño cuento te voy a narrar Hoy presentamos los lentes de las abuelitas Sí, señor Mañana le mandaré las mil cajas de juguetes que me pidió Ya las terminé ¡Hasta mañana! ¡Uy! ¡Qué cansado ha sido este día! He hecho mil juguetes Voy a terminar este último ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! Entonces, para que un juguete quede bien hecho Hay que lijarlo mucho Con cuidado y esmero Hay que lijar cada detalle ¡Ajá! Despacio para no ir a dañar el juguete ¡Ajá! Muy despacio para no romperlo ¡Ajá! Y luego con una brocha ¡Limpiamos! ¡Ajá! Con una brocha muy limpia Retiramos todo el polvo del juguete Y después con un paño suave Con un paño suave Nos aseguramos de que quede limpiecito Ahora está listo para pintar ¡Ay, sí! Pero vamos a pintar mañana De muchos colores ¡Como un arcoiris, papá! Con muchos, muchos, muchos colores Pero por hoy hemos terminado ¡Ajá! Ha sido una magnífica juguetera hoy, mi Romy Sí, pero... Sí, pero estoy agotada ¡Ay! ¡Ay! ¿Y a qué juegas? A saber qué se siente ser tú Y parece que es un poco cansado Y todavía hay que contarle el cuento a Romina ¡Ay, sí! Todavía hay que contarle el cuento a Romina ¡Oye! Sí, contarte cuentos es la actividad que yo más disfruto, mi Romy Entonces, me voy rápido a la cama, papo Sí, vamos Apaguemos esta luz ¡Vamos, vamos! ¿Qué cuento es este, papo? Este cuento se llama Los lentes de las abuelitas Y lo escribió Leonor Bravo Así como tú eres un abuelito y que tienes lentes, papo Sí, un abuelito así como yo Tú eres un abuelito lindo y viejito, papo Gracias, cariño Gracias, cariño Y este abuelito viejito te va ahora a leer este cuento Escúchalo Escúchalo Todas las tardes Los abuelitos como tú o la abuelita Clara usan lentes Sí, muchos abuelitos usamos lentes Ajá Y también hay niños y jóvenes que los usan Cuando Mónica, su nieta, se cambia los lentes con sus amigas Ve todo mal y torcido porque cada una tiene otra medida Pero eso a las abuelitas parece que no les afecta Esta tarde las niñas han decidido cambiar sus lentes con las abuelitas Para ver qué ocurre Seguro que no les pasa nada, dice Porque las abuelitas tienen poderes secretos Qué traviesas, papo Así, sin que nadie se dé cuenta Las niñas se sacan sus lentes Los colocan en la mesita de la sala Y se llevan los lentes de las señoras Después del té Las abuelitas vuelven a bordar Y se ponen los lentes de las niñas De pronto La abuela Clara da un grito Aúlla como un piel roja Y persigue al gato para jalarle la cola Qué divertido Es muy chistosa esa abuelita La abuelita Elita Estallan risotadas y da brincos por toda la sala Abuelita Eva Trepada en un banco Hace huracanes en la pecera Oh, mira, papo Pobres peces Están boca arriba Y en una esquina La abuelita Inés Se mete los dedos en la nariz Los dedos en la nariz Romy, Romy, Romy No hagas eso La abuela Teresita Se da trampolines En el balcón Y muestra los calzonarios De encaje Qué abuelas más juguetonas, papo Quiero jugar con ellas Mientras la abuelita Alicia Se rasca la nalga Con la mayor desfachatez Y la más viejita La abuelita Alegría Se hurga entre los dedos de los pies En un parque cercano Mónica y sus amigas Con los lentes de las abuelitas Miran el mundo con sus ojos Una mezcla de perfume de violeta Manjar de leche Y helado de chocolate Ahora ellas parecen viejitas Se les pone calientito el corazón Y les dan unas ganas enormes De querer a todo el mundo De contar cuentos de hadas De conversar con las flores Y acariciar cabecitas de niños Qué bonito es ser abuelito Cuando las abuelitas Cansadas de tanto brinco Se ponen a conversar Y se acaba el encanto De los lentes Todas Sin saber por qué Echan una que otra Lagrimita Mientras las niñas Las abrazan Y las llenan de besos Oh Papo Todas estaban hechizadas Cuando cambiaron los lentes Sí Todas parecían como Embrujadas Y por eso Las niñas actuaban Como abuelitas Y las abuelitas Como niñas Y todo por El cambio de lentes Papo Cada uno Tiene su forma De ver el mundo Sí papo Algunas abuelitas Les gusta tejer A otras Les gusta hacer galletas Y otras Hacen gimnasia Así es mi Romy Cada abuelita Tiene un gusto diferente A cada una Le gusta hacer algo Ni todos los abuelitos Son jugueteros Como tú Ni todas las niñas Son tan traviesas Como yo Exacto No todas las niñas Son tan traviesas Como eres tú Papo Hoy cambié los lentes Contigo ¿Ah sí? ¿Y qué te pareció? Un poco raro Entendí que trabajas mucho Y que eres muy bueno Haciendo juguetes Muchas gracias Mi Romy Formas, colores No vemos igual Ni a ti Ni a mí Lo mismo nos gusta hacer Con sus lentes El mundo Cada quien A su manera Lo puede ver Cada uno Su propio color Unos lo ven gris Otros lo prefieren rosa Y hay quienes Como un arco iris Lo miran Con sus lentes El mundo Cada quien A su manera Lo puede ver Ah, hoy aprendí mucho Papo ¿Y qué aprendiste Mi Romy? Que nuestro mundo Es un inmenso arco iris ¿Como un arco iris? Sí, papo Es multicolor Muy bien, mi Romy Pero ya Es hora de dormir Buenas noches, mi pequeña Dulces sueños, papo El taller de papo El tema referido A la clase de biología Es la ingeniería Ay, ya me aburrí Mejor me voy a dormir Sí, me voy a dormir No desperdicies el tiempo Ni las oportunidades Continúa con tus estudios Y sácale provecho A las nuevas formas De aprendizaje Hazlo por ti Por tu futuro Y por tu país Juntos aprendemos Y nos cuidamos Estamos contigo Para que cumplas Tus sueños Con fichas pedagógicas En radio o televisión Vía web O telefonía celular Ministerio de Educación Sembramos futuro Mi nombre es Elizabeth Minda Y soy investigadora Y creo que ahora La mujer está empoderándose De ciertos sectores Que en algún punto Estaban muy destinados Para los hombres Que era una de estas La investigación Y creo que ahora Hay muchas mujeres Que hacemos investigación Que nos gusta Hacer investigación Y que vamos a sacar Muchas cosas buenas Por el país Vas a tener placer De poder ayudar Sobre todo al país Un legado de ciencia Acerca de lo que sea Que estés trabajando Veamos a una super profe Que nos mandó Este video Hola niñas y niños Soy Evelyn Macini Docente de arte Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy vestida así? ¿Saben por qué? Porque me gusta jugar A ser pintor ¿Como quién? Como Pablo Picasso Era un pintor Muy famoso Que hacía pinturas Como estas ¿Qué les parece Si nos convertimos En pintoras Pintoras Y pintores? Quiero contarles Que a mí me encanta El color azul Y por eso Pintaré Un hermoso mar Para esta actividad Utilizaré Cartulina Y como base Cartón De reciclaje También utilizaré Siluetas Con Animalitos Del mar Una vez Que terminamos De pegar Nuestras siluetas Procedemos A pintar Utilizaré Témpera De color azul Y la colocaré En un recipiente Utilizaré Un rodillo Donde enrollaré Una lana O una cuerda Que ustedes tengan En casa Daré vueltas A mi rodillo Para que se pinte Toda la cuerda Y así Poder pintar Nuestro Cuadro Ahora sí Vamos De abajo Hacia arriba Y así Haremos Las veces Que ustedes Quieran Pintando Todo nuestro Cuadro Para que nos Quede Una maravillosa Pintura Procedemos A retirar Nuestras siluetas Y así Nos va quedando La imagen De los Animalitos Del mar Para darle El toque Final Utilizaremos Una esponja Y usaremos También Una témpera De color blanco Y así Le vamos a dar La apariencia Del cielo Ya está listo Nuestro cuadro De pintura Y fue así Como nos quedó Espero que te haya gustado Esta actividad Les mando Muchos besos Y abrazos Chao Está quedando Tan lindo Ya quiero ver El árbol De mi sobrina Para ponerlo En un lugar especial Ay Ella pinta Hermoso Saben Preguntemos A Jennifer Por qué es importante Valorar La expresión Artística De niñas Y niños Hola Profediana Hola Niñas Hola Niños Toda creación Artística De niñas Y niños Es importante Ya que estimula El desarrollo De la creatividad Independencia Autoestima Seguridad Lenguaje Movimiento Cooperación Empatía Y solución De problemas O conflictos Entre otros La creación Artística Desde el juego Promueve El aprendizaje Y construcción De relaciones Afectivas Y perdurables En la familia Y en todo Espacio De interacción Familias Jueguen Con sus hijos De hijas Diviértanse Y experimenten Sensaciones Positivas Desde los colores Texturas Así construirán Una convivencia Saludable Y segura En sus hogares Estás viendo Los Pérez Hoy presentamos Mejor comida saludable Ay Ay Mi pancita Ay Me duele Mi pancita Lenny ¿Qué tenés? ¿Por qué te estás retorciendo Y haciendo tan feo? Ay Ay No aguanto Mi pancita Me duele Mucho Ay Pobrecito ¿Qué fue Que comiste Algo raro? No Solo mi merienda Para la escuela Es que seguro Te la comiste Muy rápido Y te dio Indigestión Lenny ¿Qué fue Lo que comiste? Lo de siempre ¿Me comió Un chocolate? Una gaseosa Una deliciosa hamburguesa Con muchas salsitas Ah Y un helado Que me invitó Un amigo Guau Con razón Te duele la panza Pero no era mucho Ay Tal vez no comiste Demasiado Pero todo lo que me dijiste Es comida chatarra Que le hace daño A tu cuerpo Si tu pancita Hablara Estaría pegando Gritos Ay Si Tienes razón Pero la comida chatarra Es muy rica Si lo se Pero esa comida A veces está llena De ingredientes Que nos vuelven locos Y nos hacen pedir Más y más Pero eso no Nos alimenta Correctamente Ay Ay ¿Vos crees que Si dejo de comer Comida chatarra Voy a poder Voy a poder quitarme Este dolor? No solo eso Si comes Correctamente Además Vas a crecer Fuerte Y sano Ay Y Y Y los fines de semana Podría Este ¿Vos sabes? Yo Unos taquitos Unas papitas Sí Pero con medida O yo Lenny Ay Sí Está bien Sila Te voy a dar Unas ramitas Para que te crees la pancita Ay Con salsa Estás viendo Los Pérez Hoy presentamos La felicidad Sila ¿Te puedo preguntar algo? Claro Lenny ¿Vos sos feliz? Ay Sí Soy inmensamente feliz Pero Pero sos feliz Siempre 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 Pues Sí Siempre Trato De estar feliz Uy Qué dichosa Es que yo no A mí me gustaría Estar siempre feliz Como vos Ay Lo que pasa Es que estás triste ¿Verdad? Pero no te preocupes La tristeza Es parte De la felicidad No te entiendo Algunas veces Pasamos por Situaciones Difíciles Porque Se nos murió Alguien de la familia O Nos regañaron Por portarnos mal Es inevitable Sentirnos tristes Sí Eso me pasa Y yo quisiera estar Siempre feliz Excelente Es genial Que quieras eso Pero Si algunas veces No nos sentimos tristes No apreciaríamos Lo importante Que es Sonreír Por ejemplo Ah Ahora lo entiendo Entonces Cuando me siento triste Aprendo a valorar Los momentos De felicidad Así es Y cuando te sientas triste Te voy a recomendar algo Cerra los ojos Respirar Y Recuerda algún momento De tu vida En el que fuiste Muy 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 feliz ¡Gol! Lenny Lenny ¿Qué te pasó? Es que me acordé Cuando metí un gol En un partido ¡Ay, Lenny! ¡Qué lindo sos! ¡Ay, Lenny! Hemos presentado Los Pérez No te pierdas Muy pronto Un nuevo capítulo Por este canal Disfruta Aprende Y sueña Con los Pérez ¡Ay, Lenny! 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 Empecé como a hacer activismo ecológico, ahora luego en otra etapa más fueron ya temas más sociales que tenían que ver mucho con la migración y con mujeres, con violencia de género y creo que Madre Luna marcó una etapa de mi vida, tanto en lo profesional, fuerte, porque además es mi primer largometraje y bueno, el tema en sí da para varias aristas, la violencia de género, la migración, la discriminación. Yo creo que al principio es como medio difícil, así porque no a la primera vas a poder vender tu película que le has dado tantos daños, puesto tanto, pero creo que esta carrera es de resistencia. Tienes que seguir, seguir hasta que la gente conozca tu trabajo, le guste y alguien le apueste. Es como todo, ¿no? Es como que nadie da un crédito por ti, pero por ahí asoma a alguien, lo apuesta y ¡boom! Explotas con todo lo que eres y ya. Hola, soy Daisy Burbano y soy cineasta. Hola, soy Daisy Burbano y soy cineasta. Hola, soy Daisy Burbano y soy cineasta. Tito, Adal, Clara, Sandy y Nina. Ellos son el equipo invencible. Hoy presentamos el Insecto Mutante. Celeste nos pide ayuda porque tiene un problema en su huerto. ¡Hola, equipo invencible! ¡Hola! ¿Por qué estás triste, Celeste? Es que puse una semilla en esta maceta, pero no crece. Pensé que eran mágicas. ¿Qué será lo que sucede, Clara? Todas las semillas son mágicas porque crecen y nos dan frutos. Quizás no las has activado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo las activo? ¿Qué tal si nos vamos de excursión a tu huerto para averiguarlo? Celeste, ¿quieres ir? ¡Claro que sí! Vamos a teletransportarte. ¿Quién acompañará a Celeste en esta aventura? ¡Activando el multiseleccionador! A este viaje irán Adal y Clara. Todos juntos con Celeste en una misión invencible. ¡Teletransportando! ¡Hola, Tomate! ¡Hola, Lenteja! ¡Ay, por fin un poco de agua! ¿Escuchaste que Insecto Mutante ha vuelto a ser de las suyas? ¡Oh, no! ¡Oh, Insecto Mutante es terriblemente destructivo! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Lenteja! ¡Y yo soy Tomate! ¡Mucho gusto! ¡Y yo soy Celeste! ¡Y nosotros a Adal y Clara! Este, por si acaso nos tienen un poquito de agua. La verdad, estamos secas y necesitamos agua para crecer. ¿Alguien dijo agua? ¡Pues aquí tienen su agua! ¡Cuidado! ¡Insecto Mutante lo está inundando todo! ¡Acabaré con ustedes! Llamaré a las lombrices rescatistas para que nos ayuden. Amigos, amigos, ¿están bien? Sí, sí, tus amigos están bien. El peligro ha pasado. Ahora abonaremos del suelo para que esté más fértil y las plantas puedan alimentarse y crecer. ¡Dato curioso! Las plantas absorben del suelo los nutrientes. Cuando están maduras, las personas las cosechan y las comen. Y así ellas también se benefician de todo lo bueno que tienen los vegetales y las frutas. ¡Nunca creí que en mi huerto pasaran cosas tan increíbles! ¡El Insecto Mutante debe estar cerca! ¡Sí, amigos! ¡No se descuiden! ¡Activaré mi equipo rastreador! ¡No puede ser! ¡Mi plan de inundación fracasó! ¡Odio las plantas! ¡Odio lo verde! ¡Veamos si pueden resistir el efecto nube recontra tóxica! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Se acerca el Insecto Mutante! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Socorro! Ahora recibirán este gas tóxico y caerán bajo mi efecto venenoso. Así terminaré con los huertos y sembríos. Todo estará gris y lleno de cemento. Además, tendré a más seres mutantes bajo mis órdenes. No, si yo puedo impedirlo. ¡Insecto Mutante! ¡Auxilio! ¡Nada ni nadie me detendrá! ¡Yo soy invencible! ¡Ay, no me digas! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Activaré el rociador! ¡Cuidado, Celeste! ¡Eso es tóxico! Pronto, pulsa el botón de reabsorción de gases tóxicos en el rociador. ¿Este? ¡No! ¡Eso solo detuvo la salida del tóxico! ¿Este de acá? ¡No, no! ¡Mi rociador de sustancias tóxicas, no! ¡Mi maquinita, no! ¡Miren! ¡Se me agotó la paciencia! ¡Cemento! ¡Cemento! ¡Me parece que el Insecto Mutante perdió la cabeza! Hice un escaneo y descubrí que este insecto está altamente intoxicado. ¡Hay que desintoxicarlo! ¡Pero tienen que actuar pronto! ¡Yo activaré el paralizador! ¡Pero eso solo nos dará dos segundos! ¡Listos! ¡Necesitamos la ayuda de todos! ¡Ahora! ¡Lentejas naturales! ¡Tomates sin químicos! ¡Pepinos y... ¡Zanahorias orgánicas! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pasó? ¡Tranquilo! ¡Estabas bajo un terrible efecto! ¡Pero ya todo pasó! ¡Sí! ¡Todos estamos a salvo! ¿Qué tenían esos frutos? ¿Por qué son tan poderosos? ¡Prueba uno! ¡Guau! ¡Son increíbles y súper ricos! ¡El tip de Tito! Los frutos que provienen de huertos orgánicos son saludables, porque son cultivados de forma natural sin químicos, con mucho amor y cuidado. No hay nada mejor que comer lo que tú mismo cosechaste y sembraste. ¡Voy a cultivar muchas verduras poderosas! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! Misión resuelta, equipo invencible. ¡Es hora de regresar teletransportando! Vas a descubrir la magia de las semillas en tu casa. Hagamos un personaje cabeza de lenteja. Necesitas una media nylon, un poco de acerrín, semillas de lenteja, goma, ojos bailarines o botones. Corta la media nylon y coloca unas semillas. Ahora, llénala de acerrín y forma la cabeza. Haz un nudo y da la vuelta a la media, de modo que las semillas queden en la parte superior. Pellizca un pedacito de media con relleno y enróllalo con hilo para formar la nariz. ¡También puedes hacerle orejas! Pégale los ojos y todos los adornos que se te ocurran. Remoja al personaje cabeza de lenteja durante 15 minutos y luego colócalo sobre un plato o vaso pequeño. Rígalo diariamente y espera a ver cómo crecerá su pelo. Encuentra este y todos los capítulos del Equipo Invencible en nuestra página web www.niñezsaludable.com.es ¡Gracias amigos! ¡Quedaré muy bien descuerto! ¡Chao Equipo Invencible! ¡Adiós! ¡Chao Celeste! ¡Nos vemos pronto! Y recuerda que tomar agua, moverte más y una alimentación saludable, ¡te hacen invencible! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 El tipo de doblado y la forma de corte puedes obtener los siguientes resultados! Una forma tipo hoja, una forma tipo rosa, una forma tipo copo de nieve o incluso una forma tipo tela araña. Inténtalo en casa, haz volar tu imaginación y crea diferentes elementos decorativos. Recuerda, estos ejercicios son para mejorar tu habilidad motriz y tu concentración Sin más que añadir, hasta luego Si tu estudiante te cuenta que has sido víctima de abuso sexual, escúchale, créele y dile que fue muy valiente al decírtelo Asegúrale que no tiene la culpa de lo que pasó y que vas a buscar protección Mantén la calma y controla tus emociones para no asustarlo No lo presiones para que hable, solo escúchalo De esto depende, en gran parte, su recuperación Un super profe, protege a sus estudiantes del abuso sexual Ahora que lo ves, di no más ¡Ay, qué dura! ¡Me querés! ¡Eso! ¿Qué color es? ¡Rojo! Vamos a pintarnos la mano así Soe se va a pintar la mano azul con el dedo Vamos a poner la mano de Soe Azul, azul, azul y va a abrir la manito ¡Eso! ¿Qué color es este? ¡Azul! Ahora ponemos la manito ahí ¿Qué color es la manito? ¡Azul! Ahora tú qué color quieres, Isabela Yo quiero... Yo quiero ese ¿Este? ¿Qué color es este? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Azul! 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 Con un dedito vamos a ir pintando ¡Azul! ¡Uno! ¡Rojo! ¡A ver, amarillo! ¡Y bien! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¿A dónde pinta? ¡Acá! ¿Dónde falta pintar? ¡Amarillo pinta, amarillo pinta! ¿Amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Y amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul como el cielo! ¡Azul! ¡Azul como... ¡Amarillo! ¡Eso! ¡Pinta a abajo! ¡Ajul! 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 ¡Miren cómo quedó mi árbol! ¡Está hermoso, ¿verdad? Para que los árboles vivan muchos años, debemos cuidar los bosques. Por eso, si sales de excursión, no botes basura ni vidrios en el suelo, para que no provoques incendios. Salgan en familia a la naturaleza, a pintar árboles, montañas, flores. Conversa de esto con tu papá, con tu mamá o la persona que te cuida. Esto fue todo por hoy en Aprendemos Juntos de Educa Contigo. ¡Chao! Con mi regreso, haz estos comentarios buscando. Guadalajar. ¡Daúcran! Gracias por ver el video.